Estamos en la jornada de la actividad Todas Juegan, organizada por la ONFI con el apoyo de la Intendencia. El objetivo de esta actividad era poder acercar a chicas entre 8 y 13 años al fútbol. Así que bueno, tenemos muy buena concurrencia. El municipio de Maldonado está apoyando con las juezas que están haciendo el curso. Así que muy contentos de la convocatoria. Y bueno, el objetivo es este, es acercar a las jóvenes, a las chicas, al fútbol, poder vincularlas. Y tenemos dos grandes madrinas, hoy nos está acompañando Patricia Madrid y Liliana Bernardés. Y bueno, en este marco que acompaña a la familia, y bueno, dar a conocer y a difundir. Y sobre todo, no tener prejuicio a la hora de que las jóvenes se puedan acercar al fútbol. Es un gusto ser madrina de este programa de ONFI, porque este programa da visibilidad a las mujeres, sobre todo a las mujeres jóvenes, en un deporte que básicamente siempre fue atribuido a los hombres, y que las mujeres reclaman por el derecho de la igualdad del deporte. Y después también porque es un deporte el más popular del mundo y el más popular del Uruguay también. Y que es un trabajo en equipo. Y todo trabajo en equipo marca el carácter. Entonces también por eso me gusta. Y me gusta también porque es muy integrador. Uno ve acá a la familia, los hermanos, los padres que vienen a ver a sus hijos. Y tienen un objetivo familiar, crea muchos vínculos. Entonces también me parece importante en ese sentido. Promover y desarrollar el fútbol femenino infantil. Este programa del Todas Juegan de la ONFI, la verdad que me pareció una gran iniciativa. Y cuando me propusieron ser madrina del departamento de Maldonado, me encantó. Me pareció, la verdad que una gran idea el poder apoyar. Es un departamento además que conozco. Así que bueno, acá estoy en esta mañana acompañando a las chiclinas de acá del departamento de Maldonado. Me parece que incentivar el juego, el trabajo en equipo, el deporte, ni que hablar que para beneficiar la salud, para integrarse, es una gran iniciativa que todos tenemos que apoyar. Intendencia de Maldonado. Construyendo futuro.